Vamos a proceder a armar una armónica en follow. Vamos a hacer el ejemplo en el 1 soplado. Esta armónica es re. Digamos que el 1 soplado es un re de la cuarta octava. Y vamos a tener que bajarlo hasta un fa de la tercera octava. Para ello vamos a usar estaño y el soldador. Primero tenemos que limar un poquito la punta de la lengüeta para que el estaño después pueda agarrar bien. Con una lima chata limamos. La punta de la lengüeta hasta sacarle un poquito el color. De esta manera el estaño va a agarrar mejor. Con el soldador. Y con estaño. Colocamos una gota de soldadura. En la punta de la lengüeta. Vamos a saber que queda una gota muy grande. Entonces a partir de ahora vamos a tener que limar. La lengüeta para ir dándole forma. A esa punta. Vamos a tratar de darle una forma rectangular. Vamos a tratar de limar de costado la punta de la lengüeta. Para darle forma porque obviamente ahí no va a vibrar. Y vamos probando contra luz. A ver viendo que es lo que se necesita limar. Para que obviamente el estaño no toque al red plate y la permita vibrar a la lengüeta. La conductor es algo que significa limar. la lengüeta ya está mirando bien vamos a probar la afinación y ahí tengo el Fa de la tercera octava que quería está un poco bajo así que vamos a tener que limar para levantar un poco la afinación hasta llegar a la afinación adecuada que estamos buscando siempre limamos de costado para darle esta forma rectangular y que la lengüeta pueda vibrar